¡Hola! Muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy Y hoy les traigo Mass Effect ¡Vamos a continuar jugando! ¡Y continuamos! Vale, recordemos que nos quedamos justo después de montarnos en el Mako Acabamos de salir, así que vamos al lío Vale, por lo visto en este planeta tenemos un peligro de nivel 1 Claro, no lo sabíamos porque no habíamos salido hasta ahora Por cierto, a ver, mapa Ahí va Vale, pues tenemos que llegar aquí Supongo que tenemos que seguir el camino establecido Obviamente no creo que podamos salir A ver, ojito, no quiero caerme fuera del mapa ¡Ey! Mirad el minimapa, ya estoy viendo algo rojo ahí al fondo Además es algo enorme A ver que nos encontramos Vale, me quedo con todo ¿Algo más? Parece que no Y no me hagas bodyblock Corred así al vehículo Pedido de nivel 1 A ver Uy, perdón, he visto un cadáver ¿Será eso de allí al fondo lo que es peligroso? Sí A ver si lo destruyo ¡Guau! ¡Perfecto! Ah, veo aquí más gente Vale, vale, vale Toma Esto de la mira telescópica está muy bueno, ¿eh? Y hay otro Creo que hay otro ahí al fondo ¿Ves cómo dispara? Bueno, había Vale, ah, podía acercarlo un poquito más No me acordaba ¿Qué hay allí rojo? Ah, que esos son luces ¿Vamos a ese edificio? Vamos allá para allá Veo Más señales rojas Vale, de hecho He visto algo por allí No puedo verlo Así que tenemos que acercarnos por narices ¡Pum! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Pum! Vale, también veo por este lado de aquí Solo que aquí no creo que puedo darles Uy, a ver Ah, porque estoy dentro Vale, vale Saliendo a lo mejor les puedo dar desde aquí Sin tener que Dar muchas vueltas Es un suponer No, creo que están dentro del túnel Vale, hay un túnel ahí Vamos a seguir de frente Y por cierto Por aquí había algo para tocar O para coger Tal vez sea eso Sí Bueno, pues salimos Me quedo con todo Aquí hay algo más Me quedo con todo Buena barrera No me gusta Hay que tener mucho ojo Hay cosillas por todas partes Y yo estoy viendo más cosas delante mío A ver si podemos destruirlos Antes de que me destruyan a mí Eso no será verdad ¿Qué pasó? Vale, es uno de estos tanques gigantescos Espero que esté bastante lejos Como para poder cuidarme de él A ver, a ver, a ver Ahí veo algo Vamos a movernos Como Vale, de momento Nos han dado ya Coño Me lo he cargado Y hay algo más aquí No sé si voy a destruirlo Uh, perfecto Vale Esto está siendo bastante fácil Ahora sí que he visto algo desde aquí Lo que pasa es que estamos muy bajos Como para verlo Pero lo tenemos de frente Ahí ¡Hala! Me tenía que dar antes de irse Vaya Vamos a bajar Que aquí hay cositas Aquí ya había una Ok Comenzamos Perfecto Me quedo con todo A esto de aquí Comenzamos Madre mía Perfecto Me quedo con todo A ver si hay algo más Recordad que estamos en nivel 1 Eso quiere decir que nos podemos morir Y que aunque nosotros no lo veamos En la distancia Sí que nos pueden ver Por lo menos al maco lo ven Vamos a entrar Un momentito Eh, ya me han dado No sé si me han dado Pero desde luego algo ha pasado Sí, me están dando Allí Vamos a movernos Y yo Desde tal león me estáis dando Vale Creo que está Claire Sí Está Todo el invito Alguien más me está disparando No lo puedo ver Un momentito Ala, sí que tengo puntos Sí Vamos a ver ¿Dónde me los pongo? Encanto Seguro que no Saltado Intimidación Me gustaría subirlo un poquito más Es bastante útil A ver, a ver, a ver Forma física Tal vez deba subir esto Para poder desbloquear Forma física Porque esto me aumenta la salud Como podéis ver Y me viene genial Ala Vale Eh, siguiente compañero Tenemos lanzamiento Primeros auxilios Alteración Barrera Electrónica al máximo Obviamente Esto puede que me convenga También De hecho es que me convenga Tantas cosas Lanzamiento También Recordad que Eh Nuestro compañero Kaidan Ya estaba en 1000 newtons Estaba aquí Primeros auxilios Está bastante bien No me decido Creo que lo voy a dejar Por el momento Si encuentro algo Con lo que decidirme Por ejemplo Aquí Decodificación Uno más Por favor Y electrónica Aunque ya lo tiene mi compañera Lo voy a dejar de momento en blanco Hacen muy buen grupo Estos dos Si ella lleva electrónica Que él lleve Decodificación Y así Todo va repartido Lo que no tengo es armadura Vale Este Activaría fusiles De francotirador Tampoco es que sea interesante Lo voy a dejar así No voy a poner nada Porque no me decido Como a mi compañera Y en cuanto Sobre un poquito más Ya los mejoraré De momento Esto está más arriba Puede que esto esté Sí Aquí en la curva Por el momento Vamos a centrarnos En el túnel Ojito eh Porque hemos matado Dos o tres en el túnel Pero supongo Como podéis ver en el mapa Que hay más De hecho sí Ya estoy viendo algo allí Uy El montículo ha sido muy útil Vamos a quitar esto Madre mía Ojito eh Vamos a ver el túnel entero Vale Parece que no hay peligro Ojito también A lo que podamos encontrar Eh Hay algo Sí De hecho está allí ¿Veis que está tirando algo? Está golpeando Cuidadín eh Hay que me dar Vale Creo que lo hemos eliminado Aquí hay algo De hecho sí Salimos un segundín A ver qué es esto Oh Miguel Vale Algo es algo Aquí hay más cosilla Pero no se puede tocar Por lo que veo Ah eso puede que sea Lo que nos estaba disparando Ojito eh Madre mía Aunque Tengamos que estar atentos A lo que hay por aquí Que es lo que tenemos delante En realidad hay que mirarlo todo Que por aquí podían estar mirándonos Vamos a revisarlo todo Parece ser que no Porque está todo muy relajadito Vale No relajadito no porque recuerdo que en la curva Había un punto rojo enorme Y de hecho A ver No Ah lo tengo ahí Lo tengo de frente Vale Está allí ¿Ya me está disparando? Ojito eh Wow Hola Que te vaya bien Vámonos Uy Coño que me caigo Cuidado bien con eso eh Tenemos otro de frente Mierda Y además de frente Y muy cerca ¿Y por qué no lo veo? Ah Vale Yo no lo veo Pero él a mí sí me ha visto Jodido Vale Creo que me ha dado ¡Ah! Que hijo de puta Me ha dado justo después de haber muerto Seguimos Ojito Que no quiero caerme Mira ves Ya me iba a caer Y por cierto Ya que estamos Recordad esa sanísima costumbre de guardar Sí Y continuamos Así Si ocurre lo peor Me coge a medio camino Y no tengo que hacerme Todo esto otra vez Veo Que hay una torre Por ejemplo Aquí Así que Cuidadito Estamos a punto de verla Vale Se ha guardado Y todo Ahí está Vaya Vaya Ese me ha dado Ya está destruido Ah sí Vale Vale Pues tenemos más tropas Justo de frente Cuidadito Las tengo de frente Pero no las veo Puede que estén dentro Y aquí Si no es entrando Me da a mí que no Quizá no se parte Ojo al dato Bueno Pues hemos llegado A nuestro destino Se supone Que esto es pico 15 Vamos al lío All clear Espera que entremos Y verás Ojito Ponernos aquí Vale Los tengo aquí A mi izquierda Oh no Ah tenemos que entrar Con el vehículo No no Había un coche En la entrada Uh Ya los he visto ¿Dónde están? Ah detrás de esto Pato Jeje Ahí va Espera 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 Coleguita Necesitamos Escopeta Toma Y aquí había algo volando Pum Ja Vale Siguiente Hay algo por aquí Y algo al fondo Esta es un crack Me cambio de arma Hostias No No me cambio de arma Espera 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 Chaval Que hijo de puta Toma Que cabrón Aprovechándose ¿No? Vale Vamos al lío Pato Bien 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 A suelo Muerte Muerte Vale Tenemos otro por aquí Ya lo estoy viendo Cambiamos de arma Uno menos Vale Pues busquemos los reactores Voy a dar una vueltecita a ver que me encuentro por aquí Por ahí no se puede subir Esto no es nada ¿Qué coño? Ah Que me he colado aquí Vale Esto no es nada Hay unas escaleras para subir Ahí Pero quiero ver todo lo que hay por aquí Por si hay algo interesante Que veo que no Subimos Por cierto Antes de subir Quedarse con todo Voy a revisar porque hemos cogido muchas cosillas Y lo mismo hay algo interesante Para poder ponerme Por ejemplo esto Póntelo Es bueno En todo No hay nada mejor Pistolita Me interesa Me interesa más que a cada año Así que no Esto tampoco Y esto Es verdad No he usado las granadas Media Pesada Esta es la misma que tengo yo A ver Siguiente Esta hace más pupita Así que le voy a poner esta Siguiente A ver Esta también hace más pupita Bastante Este Este obviamente Este no hay que cambiarlo Bueno, sí Ala De aquí Nada Este amplificador Es la polla Creo que se lo voy a poner A ver A ver A ver Alguna armadura Mejor que la que tengo Ella tiene Armaduras ligeras Por lo que puedo ver No Son mucho peores Hay que subirle la armadura Como sea Si es que es posible Vamos a por Garus A ver A ver A ver Fusil Este es el que tiene Este Sube bastante Me interesa A ver Este de aquí Este también me interesa Muy bien De aquí No toco nada Y en cuanto a armadura Este me da más armadura Pero me quita del resto A ver Si veo algo más Por aquí Que merezca la pena Ala Lo que pasa es que Este baja bastante Ligera Me sube bastante Protección contra daño Pero me baja muchísimo Todo lo demás No sé si me conviene De momento creo que no Y esta me baja muchísimo Y solo me da dos puntos De más de Protección de daño Así que Me voy a quedar con la que tengo Si Vamos a continuar Aquí ya hay algo A ver A ver ¿Qué tal? Perfecto Paciencia ¿Eh? Paciencia Y perseverancia A ver ¿Qué hay por aquí? Me quedo con todo Mal rollo Vale Espero que no se pongan a disparar ¿Cuándo estemos aquí? Un ascensor Aquí hay cosillas ¡Hala! Esta me parece que voy a gastar Oh Miguel Casi eh Vale Veinte Joder Me quedo con todo Aquí hay algo más Y esto no es nada Vale Voy a ver el mapa ¡Hala! Seguridad Vale Hemos hecho Toda esta zona de aquí Y ahora tenemos que Ir aquí Cafetería ¿En serio? Pues nada Al ascensor Coño Me están disparando Y no he salido todavía ¡Ojo! Te van disparando al ascensor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estáis viendo? Hay uno justo detrás ¡Hostias! Vamos a curar No los veo ¿Eh? Uno por aquí Vale Disparar chicos Yo me cargo al escudo Y al tío ¡Hala! Siguiente Los otros dos veo que no se mueven Están por ahí metidos Así que Ahí, ahí Perfecto Falta uno Que está justo detrás Aquí ¿Qué ha pasado? Hostias ¿Qué es eso? De repente Mi mapa se ha llenado de cosas Ojito Buena buena Joder Joder Con el bicho que hay arriba ¿Eh? Vamos a dar una vueltecita Por aquí A ver qué hay Seguidme Porque no os lo he dicho Aquí hay una puerta Vale Esta no se abre Los bichos están ahí ¿Cómo entramos ahí? Creo que por las escaleras Que hay en el otro lado Cuidado que eso explota ¿Eh? Mirad, mirad Ahí vienen Para esto creo que voy a ponerme Directamente a la escopeta Y ya está ¡Wow! Pues sí Muy útil ¿Qué será eso? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Iba a saltar y todo Ojo al dato Vale Aquí hay una cosita Vuelta Vuelta que he dado Más tonta A ver si me da tiempo No Así no No Vaya por Dios Pues nada 15 de omigel Eso me deja 87 Me quedo con todo A ver esto Vale No hay nada más Por aquí Ojito, eh Que no me fío De esos bichos Que pueden aparecer En cualquier lado He escuchado un ruido Esta parte Me recuerda un poquito A alguien Un omigel Coño ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido ¿Dónde está? Vale No sé Ha desaparecido Vamos a seguir nuestro camino Otro ascensor Quiero ver Dónde estamos ya Cafetería Vale Hemos hecho Toda esta zona Otra planta Que tenemos que Bajar o subir Vamos al lío Subir Vamos a subir Vale Pues salimos Y Sana costumbre de guardar Guardamos Ok Eso es Y continuamos Ya veo Cosillas rojas Justo de frente Qué cojones Fuera Eh, eh Pero ¿y esto? Sí Esto me recuerda Mucho a alguien Sí, sí Sin lugar a dudas Vale A ver No entiendo lo que tengo que hacer Aquí hay una puerta cerrada Otra cerrada Escucho un montón de ruidos Aquí hay algo Me he quedado con todo Esto se supone que da igual Es un donut Y otra puerta cerrada ¿Y ahora qué es? Está todo cerrado, tío Ah, espera 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 ¿Qué es esto? Eh, voy solo No Que voy solo A lo mejor tengo que ir solo ¿Qué se supone que es esto? Núcleo de memoria El núcleo de la memoria 4 No parece operativo Puedes intentar reconfigurar manualmente Los archivos de datos O usar Omigel Para reparar los sistemas dañados Son 100 Yo no tengo 100 Vamos a hacerlo manual ¿Qué cojones? Vamos a ver ¿Qué hay que hacer aquí? Ajá Ah, bueno Espera, espera Vale Aquí no puedo No Damos esto O sea Vamos a ver Ahora este no lo puedo pasar al 2, ¿no? Ah, sí Y del 2 al 3 No Ah, vale Creo que necesitan una base para pasar Este, por ejemplo Puede pasar aquí porque hay base Entonces, ¿cómo he pasado este sin base? A ver Este no No, estoy en blanco Este aquí sí Ahora sí me cuadra Este, por ejemplo Al 3 Del 3 al 2 No Del 2 al 4 Al 1 Al 1, perdón No Aquí De aquí De aquí Tampoco Pero de aquí Aquí Sí Vale No entiendo muy bien lo que está haciendo Y cómo lo está haciendo Pero me sale Aquí Vale Vale Ahora sí Y este para acá No, no Eso no quiero hacerlo Es aquí Ahora este Para acá Este Para acá Este para acá No Este aquí Este aquí No A ver Este aquí Este aquí Ya esto me está cuadrando más Este para acá Este para acá Este Nada Madre mía Aquí sí Este para acá No me deja No Este aquí no Aquí tampoco Esto va a ser un poquillo Jodido, eh Aquí no Y aquí tampoco Vale Este aquí Sí Y este aquí No Aquí sí me deja Aquí sí Espera, espera, espera No Aquí El 1 En el 2 Este no va aquí Iría en el 1 Pero del 1 Al 2 No Es ahí Vale, vale, vale Del 1 al 3 No De aquí Aquí De aquí Aquí Joder Joder Vale Vale No sé Este tiene que ir para acá Este para el 3 Este para el 3 Ni para el 3 Ni para el 2 Del 3 al 1 De aquí Aquí No Nada Del 1 Al 2 Del 3 al 2 No Al 1 Vale 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 Pero quiero ¿Cómo va este juego? No consigo pillarlo De aquí 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 No Aquí Vale No Este no me deja pasar aquí Pero al 3 Tal vez sí No Vale Del 3 al 1 Sí Del 2 al 3 Del 1 al 3 Del 2 al 3 ¿Por qué no me deja ahora? Es que estoy dándole vueltas Constantemente De aquí no me deja De aquí Para acá No Y aquí Sí ¿Y este para acá? Apagar ¿Qué pasó? Vale He vuelto a ponerlo todo en el mismo sitio Vamos a ver De aquí al 3 De aquí Al 2 Del 2 al 3 No Del 3 al 2 De aquí al 3 Del 2 al 3 Del 1 al 2 No No Pero al 3 Tampoco Del 2 al 3 No me deja Al 1 Sí De aquí Aquí De aquí Al 3 De aquí Al 2 No me deja Del 2 Al 3 ¿Qué pasó? No, no Del 2 Al 3 Y del 1 Al 2 Del 3 Al 1 Del 3 Al 2 Del 3 Al 1 Al 2 No Ahí hay un problema Del 2 al 1 No ¿A qué sí? Y de aquí Aquí No De este al 2 No Al 1 tampoco Del 2 Al 3 Del 1 Al 2 Si me deja Del 3 Al 2 Vale Ese para atrás No, no Este tiene que ir Del 2 Porque este va Al 4 Al 1 Perdón Este tengo que empujarlo Para acá A ver si ahora puedo Meterlo en el 2 No Este va aquí Tampoco Aquí al 3 No Joder Del 2 Al 1 No Pero al 3 Menos Al 2 Vale Al 3 Este Al 3 Este Aquí Este aquí Este Al 2 De aquí Al 3 De aquí Al 2 Y del 3 Al 1 Vale Ahora sí Me han puesto Hasta fanfarra Y todo Vale No entiendo mucho esto Maldición Una ventana emergente Menos mal que no he dicho Maldición Error de Windows Eh Sí Me vendría bien Vale Vale podemos responder De la Marina de la Alianza O soy un espectro Creo que soy un espectro Es lo correcto Recordad que es nuestro Mayor rango O sea que Si hacemos uso De este rango Posiblemente tengamos El mayor uso posible A ver Commander Shepard I work for the Citadel Special Tactics And Reconnaissance One moment please Council Authority confirmed You are entitled to secure access Of all systems Please note that queries Relating to corporate secrets Require privileged access Privileged access Is only available to binary helix Executives This system is ready to process queries You may access me At any holographic interface Within peak 15 Eso quiere decir Que tengo autoridad Casi absoluta Nos ha dicho algo De que La máxima máxima Autoridad Lo tiene no sé quién O el grupo De no sé quién Puede que eso sea útil Para más adelante Para algún tipo De seguridad Especial Vamos a ver ¿Dónde está Venecia? I need to find Matriarch Benezia Lady Benezia Departed on the passenger tramway To the Rift Station Subsidiary Labs User alert The tramway system Is currently inoperable Vale Dame un informe de daños What's the situation here? One moment please Diagnostics in progress Ok Critical failure Main reactor shutdown In accordance with Emergency containment procedures Manual restart required Critical failure Landline connections are disabled Passenger tram systems are offline Report complete Do you have an additional system status query? Vale Vamos a ir uno por uno El reactor principal Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry But I was offline at the time Shutdown could occur If reactor breach seems likely Or in the case of catastrophic laboratory Containment failure Emergency guidelines Suggests the frigid environment Will kill biological contagions It may also damage Mecanical ones Turn off the heat And hope the cold puts whatever you have unleashed To sleep ¿Y cómo lo arreglo? What do I need to do to get the power back on? The valves to the helium 3 fuel line must be opened This can be done at the controls on the reactor assembly proper Vale Ehmm ¿Qué tipo de conexiones a la tierra? O de tierra ¿Qué son las lineas de la tierra? ¿Y por qué se están disabiertas? Las lineas de la tierra conectan mis frames principales aquí en la estación central A las varias subfacilidades de Peak 15 This allows the crew to remotely access my databases from the comfort and security of their labs When emergency protocols were implemented within the hot labs The cabling was automatically ejected Vale ¿Y cómo los arreglo? Vale O sea que también tengo que ir hacia la azotea Otros asuntos A ver Vale Vale Puedes investigar Tu último registro Dime ¿Qué ocurrió inmediatamente antes de que se despegaste? Stage 1 alert Issuado en los hot labs Contaminantes Releas de la laboratoria Pod gamma Protocols de emergencia Implementos Stage 2 alert Issuado en los hot labs Isolación 2 Breached Tram Descubado Línea de los hot labs Descubado Stage 3 alert Issuado local Contaminantes En los trams Estaciones O sea que su último registro son Tres alertas De grado 1 Grado 2 Y grado 3 Supongo que serán Irán de mayor a menor O sea, perdón De menor a mayor ¿Qué contaminantes? Lo dicho Necesito Formar parte O ser del grupo O tener la autorización De Binary Elix Para poder acceder A la información Más relevante Supongo que O bien está aquí O bien es el consejo Tendré que Apretarle un poquito Las tuercas Investigar Vimos el último registro Criaturas Hostiles Hostiles Vale, algo me dice Que este me va a decir lo mismo ¿Tu desconexión? No, no Tengo que pedirle permiso A Binary Elix ¿Por qué Estás tirado Offline? En el evento Peak 15 Debe ser sterilizado Por propósitos de seguridad Mi programa Y data Están Purgados ¿Te matan? No creo que la maten Es un programa Claro Es que ha sido una gilipollez Pero bueno Investigar Ya lo hemos visto todo Dan un informe de daños Sí Vale, creo que ya está Salir del sistema ¡Hala! Vale, chicas, chicos Creo que vamos a dejarlo por aquí Espero que os guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!